¡Ah! ¡Ah! ¿Jefesin? No le tipo todo para tú. ¡Ah! Me lloran así goreng. ¿Qué tal manis? OK, bueno. ¡Bueno! Porque tuviste pesadillas, pero solo hoy. ¡Ah! 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 Y no me trago lo de la pesadilla, claro. Eh, scusa. ¿Emi? ¿Para ta vida al ni más pompeleo? ¿En serio? Tú igual. ¿Ya qué? ¡Ah! 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 ¡Nuches! 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 ¡Descansen! ¡Nuches! Minions nace un villano.